Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les estoy saludando yo, su amiga Sonia. En primer lugar, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para cada uno y un buen día. Y ahí está mi tío Noé. Hola amigos, buenos días para todos. Buenas tardes. Acá estamos ya sembrando unos palitos, unas matas de almendras para tener sombra cuando nomás... Primeramente yo, si Dios lo permite, venimos a vivir aquí, pero vamos a centrar unos de todos los arbolitos. Acá tenemos a mi Toñita. Ahí está. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que amanecieron bien, que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga a todos y muchos saludos. Y ahí está Yasmin. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos a todos. Y ahí está Elena. Hola, ¿cómo están mi gente? Bendiciones para ustedes. Antes de entrar en el video, dejen su like. Eso y comenten. Mira, está un poco duro, pero... Ahí va. Ahí va. Hoy venimos a sembrar unos arbolitos aquí. Y lo está haciendo su casa, no es porque... Ya cuando van a terminar de hacer la casa, ya va a estar como grandisito, largo. Sí. Ya para que haya sombra. Decía que aquí está puro sol, no hay sombra. Ajá. ¿Sabes por qué lo vine a sembrar? Porque hoy sí hay agua cerca. Sí. Ah, para regarlas. Para regarlas todas las tardes. Sí, porque... También va a caer bien porque ayer lluvió. Sí. Se refreció un poco la tierra. Sí, lluvió. ¿Y lluvió orbe? Sí, por rasos de agua. Qué rico para tomarse el café con pan. Ay, sí quería café. Sí, yo sí hice. ¿Y el café fue? Sí. Café con pan porque había frío. Sí. Ahí así. Y me dormí temprano. Nosotros en Caparina cocimos. Ah, hubiera venido entonces. Hubiera traído un pinchel. Aún se comparaba si hubiera... Ajá. Ni siquiera que me lleve el aire. Sí, porque pasó un aire que... Fuerte. Increíble, va. Sí. Hasta los palos se besaban ahí. Chocaban. Sí, chocaban. El aire. Ajá. Chocaban. Ajá, hacían pa, pa. Chocaban. Sí. Ay, me cansé de mis brazos. Ala. ¿Te ayudo? ¿Ya va grande, va? Ya, ya va acá, sí, ya. Solo que... Aquí estaría bueno que la enterrada de tierra negra. Ajá. Está duro, va. Está duro un poco. Puro calisco. Como ya se duro. Sí, está duro, ve. Se amarró con la tierra blanca y la tierra negrita. Sí, está duro. Ahí están los palitos. Esos son palitos de almendras, ¿verdad? Ajá. Almendra y ese palito que parece... Este. Esas hojitas bien finas, ¿sí? Sí, es flor. Ah, es flor. Es una florecita. ¿Estaría bueno, Diego, Toñita? Ya. ¿Qué? ¿Por qué no está tan grande? Uh, está seco. ¿Quiere agua? Sí, vayan a traer un poquito de agua, chicas. Ay, aquí están unas matitas de caspirol. Creo que el agua es solo aquí en la tierra blanca. Ajá. Como está, como ligera, yo... Tiene bastante tierra blanca. Entonces solo mojó la tierra y no mojó lo de abajo. Pues bueno, ya vinieron las chicas y le van a echar... Pero me estaría bueno que le rompiera la bolsita. Ya le rompí de abajo. ¿Abajo? Sí. Como la bolsa se... ¿Qué está? Se pudre. Para pudrirse está. ¿Cuál es el que se pudre? O sea, a ver, dice que... Por eso dice que ahora ya no están dando bolsos en las tiendas. ¿No han sabido eso ustedes? Sí, pero no las va a echar tierra. Para limpiar el ambiente. También le echaron un poquito de tierra negra. Bien chulo va a quedar. Este ya está logrado, ¿ya? Para poner una maja cuando esté grande. Sí, cuando esté grande ya. Porque yo he visto que cuando es Navidad también los adorna. Bien bonito queda. Sí, los adorna. Ahí va. Y va queriendo ya. Ya, queriendo. Oye, ahorita que se juega en la pura tierra va a tirar raíz. Sí, se va a tirar bastantes raíces. Y va a crecer más. Más de lo que está ahorita. Sí. Ya va. Bueno, ya vamos con el segundo. Ya van ellos con el segundo palito. Segundo arbolito. Sí. Ahí está. Ahí le están echando tierra negrita. Ay, mi tía Antoñita, ¿cómo está ahí? Está en cara. Le está pidiendo perdón al arbolito. Para que no se muera. Le está pidiendo al arbolito. Cambia a los demás. ¿Dónde va a hacer ese abrazo? A la orilla, al centro. ¿Dónde va a bajarlo? Ah, esa es la flor. Levantarla. Esa es la flor donde vas a sembrar las florecitas. Yo digo que vamos a tener que buscar las florecitas. A ver, está bien. Sí. Pero sí, ya está quedando aquí bonito. Ajá. Pero que eso va a quedar como anchito. Como había ahí, estaba el bulto de arena blanca, entonces le tuvieron. Lo enchiquitó. Sí, lo enchiquitó. Sí, lo enchiquitó. Sí, lo enchiquitó. Sí, lo enchiquitó. Ahí está, le echaron de una vez su agüita. Rico sintió, mi amor. Hasta hace su alita. Sus ojitas. Yo ni siquiera me reí. Entonces el otro es que sembrada de agua en el otro lado. Allá. Mira, cómo hueve la agua. Esta es la flor. Vamos a ver. Ajá, ese es lo de esto. Ah, sí fue. El otro al menos así sería bueno ir a la parte del pozo. Ah, sí también va a que de sombra. Al pozo. A ver, el caspirol sí hasta allá. Hasta allá. Vamos, pues. Ahí está, ¿me? Hay dos matas todavía, ¿va? De almendras. Sí, dos. Y la florecita blanquita del palito. Ahora el caspirol sí hasta allá, vamos a ir. Ah, vámosle, pues. Aquí tengo dividido el terreno porque... Por ejemplo... Bueno, el pensamiento mío es circular de maya aquí, ¿ve? Para poner, crear unos animalitos. Ya al otro lado, igual es de este mismo. Solo que lo tengo dividido. Oh, lo tenés dividido. Ah, entonces lo que tú hiciste es de una vez marcar donde vas a poner lo que es la malla. Sí, la malla. Oh. Entonces sería bueno que le colocamos la almendra. Ah, sí, ¿ve? Por aquí, mira. Para que le dé sombra el palo. Para que le dé sombra el palo. Aquí le da la sombra. Como el almendra se estira. Aquí, ¿ve? Ahí, ve. Ajá, ahí está bueno. Porque si no... La sombra pega para allá. Ajá, porque si no le va a caer hojas al pozo. Porque el almendro bota bastantes hojas. Sí. Ay, Dios, ¿eh? Sí. Ajá. Y daba por ahí. Bueno, ahí vamos a ir a sembrar el otro. Ay, sí. Está algo lodoso. Vamos a ir a sembrar el otro. También se creció más esa. Ajá. Ajá. Mira como aquí... Ajá. Como aquí tenemos sembrados dos matos de copo. Sí, ahí también. Tres matos. Y ya está el otro. Pero estás retirando su toro. Su toro. Su toro. Su toro. Su toro. Sí, retoño. Sí, retoño. Antes de su toro. ¿Qué es? La manzana roce que me diste. Ah, sí, pues. Ah, la que me hice sembrar ese día. Sí. Se retoño, ¿verdad? Sí, te retoño. Ay, pero hay hormigas. Hormigas malas. Las... Y aquí está la licha. Las amigas. Ah, sí, se está recuperando también, ve. Y es el limón. Retoño. Tan lindo. La mata de limón. Sí, ahí está la matita de limón, ve. Y por aquí vamos a sembrar el otro palito de almendra. Almendra, ¿verdad? ¿O no? Caspirol. Ah, caspirol. Hay que suave la tierra. Sí, está bien suavecita. Vamos a esperar. Está un poquito duro. Está un poquito durita. Solo arriba le cayó. Solo por encima mojó la tierra, la lluvia. Ah, aquí fue el que sembramos este palo, mira, Tony. El aguacate. Ah, el aguacate. Se murió el aguacate. No. Potasio. Potasio. Cuidado porque yo creo que hay hormigas. ¿Van a traer agua? ¿Van a traer agua? ¿Qué fue? Vayan a traer agua, pues. Ahí si no le entró el agua. Mira. Está seco, va. Ajá. Está seco, solo por encima está mojada la tierra. O sea, es que aquí no lluvió mucho. No. No lluvió. Solo por encima lluvió. Pero lo bueno es que aquí puedes sembrar tus frutas, mira, calidad. Sí, son bonitas. Porque aquí nadie te va a molestar, va. Ahora si ya te quieren venir a molestar, pues ya ellos quieren, va. Ajá. Pero aquí, si. Con ese terreno ya, ya tiempo tiene que estar aquí ya. Ajá. Tiene rato y como, la verdad, no está tan... Yo pensaba que, este, así como por ejemplo, la herencia de mi mamá tiene hasta el fondo. Ajá. Debe ponerse a los cañales. Ah, sí, por aquí sale uno, va. Ajá. Y le vencen a mi papá, hacer esto, va. Entonces, por eso es la... Pues bueno, amigos, nos vamos a despedir. Adiós, chicas. Adiós, bendiciones. Adiós. Gracias por vernos.